Bueno chicos, seguimos con Golden Sun Y bueno, vamos a Bajar un poquito Para entrar por la mina de abajo, ¿vale? Y poder seguir Por aquí, por esta mina De Adlin A ver que nos pasa, ¿vale? Mierda Estamos bien Para qué mentir Ay, mi De que haberme curado Pero bueno Subido más de un nivel y más de dos Creo, incluso En esta mina se sube muy bien Como veis, Hansen el 19 Increíble 18, 18 y 17 Respectivamente Y bueno, tiramos por aquí, ¿vale? Por aquí Vale, por aquí, por aquí Sí, yo recuerdo De hecho esta parte más o menos Así que la recuerdo Vale El jefe de aquí no es nada del otro mundo Vamos Así que Ya ves Vale, cogemos este cofre Me da ya suerte Perfecta Vale, por aquí Esto es un círculo Vale, vale Mierda Calamares, tío Morid Que no me hacéis nada Mierda Se ha duplicado el cabrón Atacamos y atacamos Venga Ya está muerto Vamos Starbake Uuuu 177 Es que es bastante Son bastante malos Y encima de todo Me dan Esa Buena cantidad Y bueno Y bueno Vamos a averiguar Como cogemos Eso Que eso no lo he hecho En las prácticas No lo he hecho En las prácticas Lo de coger el DJ en este Pero no Pienso que no será muy difícil Vale Tenemos que hacer Que tiro por ahí Así que Básicamente Movemos esta palanca ¿No? Vale Movemos esta palanca Esperarse Nos cargamos al megaesqueleto Que es el que más por culo Nos va a dar Y después la tarántula A veces lo haré al revés Por eso de que la tarántula es venena Y bueno chicos Aquí Lo primero que hay que hacer Es Mierda Me he equivocado Vale Ahora no me equivoco Dejar eso ahí Y congelar este Ahí está Ahora Sabréis para qué Lo veréis Y bueno Saltado por aquí O por aquí Y cogemos el vagón Vale Ya está dirigido Y todas esas cosas Así que vámonos Mierda Me he dirigido mal Lógicamente Esto está mal puesto O algo tío Esperarse Venga Mañana Si quieres Hans Te pones bien Y le das al interruptor Ahí está Vale Más monstruos Huimos De estos Y nos montamos En el vagón ¿Cómo? ¿Por qué tío? Ah Vale Entonces Tenemos que llegar ahí Y dejarlo Y coger otra vez El vagón Ahí está Mierda Otro Huyo tío Dejadme en paz Paro un momento Están llamando a la puerta Bueno Ahora cuando lleguen Ahí Paro Y ahora vuelvo Pues chicos Seguimos Vámonos Por aquí Y conseguimos El DJ ¿Vale? Que nos ataca Vale Pues vale Si nos quiere atacar Que nos ataque Es un DJ de mercurio Supongo ¿No? Si El DJ de mercurio Le hace daño Creo que Marte ¿No? Así que Vamos a hacerle Llamaradas Que lo he conseguido ahora Para que lo veáis Más que nada También he conseguido Tornado Lo veréis Lo veis también Megaplegaria Creo que ya lo habíais visto Lluvia no Lluvia es Del colgante Creo que Megaplegaria Lo he conseguido ahora Sí Ah no Cuerno de hielo También lo he conseguido Creo En el Descanso este Pero voy a hacerle lluvia Aunque no creo que le haga mucho daño Vale Mierda Ha huido Joder Que coraje Tío Tiene que haber hecho un quick save antes Bueno Vamos a ver Como lo hago Tengo que salir de aquí Completamente Y volver a entrar Como que voy a huir ¿Sabes? Venga Vamos Lo que no sé Es si seguirá ahí El vagón Exactamente Nos sigue ahí Tenemos que hacerlo todo Otra vez De nuevo Mierda Me he equivocado Vale Ahí está Congelamos Mueve esto Mierda Pegamos Vale Ahí está La bomba Vale Cogemos el vagón Vuelvemos a coger Mierda Tío ¿Por qué? Estoy con la cojera Yo Venga Vamos a ver No sé No sé si yo No sé si yo O Hans Ahí va Perfecto Ya está Ahora sí Voy a hacer un quick save Mierda Joder Vuelvemos Vuelvemos Mierda Me cago en sub Vale Ya está Quick save Paro un momento Vale Vale chicos Perdóname por cortar Seguimos Que utilizo yo Para curarme Frascos Tenemos Pero Querría Guardármelos Porque nunca se sabe Voy a usar un antídoto De momento Pero quitarmelo del medio No tienes que hacer No tienes que hacer eso La de esto La mega peligra Aria O lo que sea O la O No Como es Cura veneno Bueno Da igual 150 En cuenta Nada más Tío Hacía tiempo No usaba Ahí está Ya está Venga Vámonos Y quick save Otra vez Ahí está Vamos Si Atácame Ay Que puedo hacerle Una Ragnarok Otra llamarada Un fogonazo No Un tornado Tornado Y un cuerno de hielo Está Tornado Ragnarok Llamarada Vale No se va Al menos Algo es bueno Ahí va Vamos Atacamos con todos Ya Ya está muerto Vale Pues para nosotros Otro de Jhin Más Para Mía Y siempre Y siempre digo Que voy a mezclarlos Pero no es que los mezclo Tío Ah mira Ya no puedo asignar Más Los únicos que se pueden Vale Vale A ver si asigno esto Ojo afilada Bomba Hostias Me sube Me sube el PV Vale Me baja Me habrá dicho Me cambio de soldados Para aquí Me suben los PP La agilidad Me sube también La defensa me baja Y me vira Todas Ah pero Pierdo todas las De fuego Tío Algo malo Tendría que tener Gano bomba Explosión Y todas esas cosas Pero Las de fuego Las pierdo Un momento Si ahora No un momento Lo que quiero hacer yo Es esto Preparar Vale A este se lo asignamos Otra vez Venga Y voy a hacer eso Para una cosita A ver Ahora voy a comprobar En el siguiente combate Vale Aquí Tenemos que usar Congelación Ahí está Congelación Mierda Bueno bueno Ya que estamos Vale Esto es lo que quería Boreal Pues si Tenemos un Una invocación De cuatro Dijins Que tiene que ser Super poderosa Vamos Y usarla ya Mierda Porque no Tampoco tarda mucho En recargarse Así que Ahí está Boreal Hostias Eso duele Chaval Toma 158 230 Y 219 Y el poder de agua Sube a 100 Tío Hostias Esto para mía Cuando tenga niveles elevados Tiene que ser mortal Tío Vamos a ver Si le cambio yo a mía Le voy a equipar ahora todo Vale Si le cambio yo a mía Este por este Mía ganará algo Este ha ganado algo A ver Preparar Vale Ya se lo preparamos Perdemos todo eso Vale 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 Yo es que prefiero Las cosas que ha aprendido Hasta ahora Gareth Sencillamente Si se lo cambiamos Por uno de estos A ver Si lo asignamos Prisma Pierde todo lo que tenía Antes Tío Una más que gana Prisma Así que A ver Si se lo cambiamos Vamos a este Este va a tener de todo Menos de lo que tiene que tener Volcán Lo conserva Astral Guardar Incapacitar Engañar Dormir Con mi que paso A ver Si lo cambiamos Por cuarzo A ver Vale Chicos Voy a dejarlo Como estaba todo Niebla Niebla no Niebla No tengo que dar yo Pero Rafa Se lo damos A este Y niebla No lo asignamos Y punto Yo que se Vamos por aquí Vale Ya se han Preparado otro Ya se han preparado todos Así que Como veis Tarda poquísimo En prepararse Los Begins Y bueno Mejor no Vale Otra tarda Durita No vamos a ser muy crueles Nos las cargamos Y bueno Por aquí Seguimos Mierda Huimos Estoy harto ya De tanto combate Tío Después de Jartarme Bueno jartarme Tampoco hace falta Tanto Tiempo Para subir De nivel Aquí Os lo aviso Vale Seguimos por aquí Comiendo laberíntico Esto que es Cuidado con los desprendimientos No golpeen los muros O provocarás uno Vale Aquí lógicamente Se acorda de lo que hicimos En Joder Ahora no me entra el nombre Sean Era Creo que si Le damos con fuerza Al tronco ¿Qué pasa? Uuuuuh Y corre Está una roca Con mala de pale Animalito Se ha convertido Hans De repente En alguien Ahí Esquivador Pero bueno Como veis Ahí hay un pedazo Hueco Y suena un rugido Así que No sé Si sabéis Lo que significa Yo sí Hay que bajar ¿Veis Esta muesca? Pues por ahí Podemos bajar Vale Bajamos Por la escalerita Esta Por así decirla Decirlo Y bueno Vamos Por aquí Voy a curarme Curar Curar Y curar ¿Y qué querés Que te diga? Voy a preparar A todos Los de Voy a preparar A todos Estos Como mínimo Los otros Los prepararé En combates Y eso Si veo que tengo Problemas Y bueno Nos enfrentamos Contra esta Estatua Que es una Hidroestatua Gigante Más grande Que las otras Como veis Un cacho Más grande Vamos Y bueno Vamos a hacerle Llamarada Vamos a hacerle Torre Bellino También Y bueno Con esta Invocamos A Boreal ¿Vale? Ahí está Unta Llamarada Increíble Torrente Cuidado Cuidado 57 Joder Esta Boreal Está guapísima Esta animación Toma 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 Ahí va Al carajo 219 Ragnarok Llamarada Otra vez Otro Tornado ¿Por qué no? Y yo que sé Ahora Un cuerno de hielo Tiene que quitarle Bastante A ver Quizá le quita algo menos Porque no tiene los de jeans asignados Pero bueno 75 Está muy bien Y sin asignar los jeans Los de jeans Voy a desasignarle ahora mismo El de jean niebla Para que pueda hacer las cositas que quiero que haga Y bueno Tornado Y cuerno de hielo ¿Por qué no? Ahí está Ventisca Miebla 53 Cuerno de hielo Me ha hecho él ahora A mí Cuidado con Iván Y con Mía Que pueden morir en cualquier momento Aunque ya Espero que Que no tardemos mucho en cargárnoslo Este carga otra llamarada Yo que sé Bloqueo las energías del enemigo No me interesa Congelación La he aprendido por un colgante No sé qué hacerle Vamos a hacerle fogonazo Venga Ya que es una hidroestatua Debería hacerle algo Y bueno ¿A qué le he hecho la super cura? A Mía creo Pues ahí van La super plegaria La mega plegaria Que diga Ahí está La super cura mía Ya amalada Y ya está No ha hecho falta Ni curar a Iván Gareth ya soldado Vale Subimos de nivel encima Y Mía también Joder Pues perfecto Dos mil cuatrocientas monedas Y una medalla de suerte Más otro souvenir Más aquí Vale Le hicimos Hans Acabamos con la última bestia de agua Me pregunto Me pregunto por qué Las estatuas guardianas De Altin Se convirtieron en monstruos ¿No es raro? Pues sí ¿Y la extraña sala delicatada Aquí abajo en la mina? Hmm Las estatuas guardianas Fueron creadas Hace mucho tiempo Hmm ¿Con qué utilidad? ¿Mmm? ¿Ostras aparecen? Ajá Guardando un cofre ¿No? Hay un cofre detrás De la estatua guardian Todo esto Todo debe estar relacionado Con estas ruinas Encontradas en el fondo De la mina Creo que sí Eh Hans Deberíamos ver este cofre Antes de irnos Pues vale Cogemos el cofre Joya Kinética Y con esto ¿Quién la tiene? Vale Joya Kinética Permite usar Elevar Con esto Podemos seguir Con el juego Con la trama Eh Por supuesto La asigno Porque congelación Ya nos va a servir De poco Curamos también A A nuestro amigo Iván Ahí está Y vámonos Vale Subimos Vale Y ahora veréis Para qué sirve Elevar Aunque todavía No voy a tirar Por aquí Como veis La palanjita Esa creo que está ahí Para engañar Porque No hay ningún vagón Por aquí Creo A no ser que sea El de fuera A ver A ver A ver A ver Al favor Perfecto Gracias Vale Hay uno que viene De fuera Un vagón De fuera Pero aquí no hay nada Tampoco Así que Vale Aquí hay armas Así que vamos a comprar Algunas Antes que nada Espada 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 Ligera Vale Esta la tenemos Sí Bastón Hmm Aquí se lo damos A mí La aumenta más Así que se lo damos A mí Sí Gracias Hasta luego Y qué más Claymore Florete ya lo vimos Hacha mortal también Y maza de combate Una maza de combate No es buena Creo que la Claymore Es la mejor opción Y exactamente Venga Para Gareth Sí Para la Té Florete Me da igual Sencillamente Vale Dame el ticket De juego Vamos a vender Algo Del que lleve Hans Lo que sé Eh A ver Si Se lo puedo equipar Perfectamente A otro Esto también Los guanteles No los usamos ¿No? Porque tenemos El escudo Del dragón Así que Los vendemos Gracias Vamos a vender Y compramos Esta ¿Vale? Una tontería Pero también Se podían intercambiar Las espadas Y no hacerme Hacer eso Tío Organizar mi inventario Así Bueno Tenemos la joya Kinética ¿Se acordáis De la piedra Que nos impedía El paso Hasta el cofre En esta mina Pues vamos A por el Cofre Vale Voy primero A utilizar Unas plumas Sagradas Ahí está Las plumas Sagradas Vámonos Vale 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 Seguimos El rastro De vías Y no hay Más Remedio Que seguir Seguir todavía El rastro Y ahora Tiramos Para la derecha Siguiendo El rastro De vías Otra vez Pero bueno Aquí ya desaparece Y bajamos Por esta cuevita Y esta piedra antes no Podíamos, con esta piedra la podíamos pasar, ¿vale? Ahora usamos elevar Y esto es elevar, chicos Perfecto, ¿eh? Una galleta Y me diréis, ¿para qué sirve la galleta? Pues la galleta sirve Para aumentar el máximo de PP Solo vamos a dar Yo que sé, care del que menos tiene Así que es lo más lógico Yo que sé, tío Las bombas humo ¿Quién tiene bombas humo aquí? Este tiene somníferos Le había dado somníferos de Hans A Iván ¿Veis? Ahí los tiene Los heliciles se los puedo dar también a otros, supongo, ¿no? A Iván, por ejemplo, también Te da todos los heliciles Los frascos Creo que también tenía Frascos Gareth Ahí están Tenemos cuatro frascos Y bueno, así está bien Así que vámonos Bueno, ya que estamos también Para usar huir Así que nos vamos Vale Ahora Lo ideal es Lo que voy a hacer yo es Ayudar a la chavala esta Que nos encontramos en En la cueva En el pasaje del pino ¿Vale? Aunque creo que todavía no podemos hacer nada Por ella Porque todavía no podemos elevar aquí nada Aquí podemos crecer Pero eso no nos lleva a ningún lado Creo que la magia Voy a revelar Ah, mira, así nos lleva Aquí Ahora Nos lleva a ese cofre Un momento Es que no me acuerdo Cómo se creaba Crecer, tío No me acuerdo Cómo era crecer Creo que era Le cambiamos Fragua A ver A ver Me han dado Vale, ahí está Planta Vale Utilizamos planta Vale Espérate Primero tenemos que usar congelación Aquí Congelación Vale Congelación No Sí Vale Sí Congelación La he hecho bien Bajamos por aquí Saltamos Y con más el cofre Este ¿Vale? La antena no había cogido ¡Pam! Pues vale Volvemos a Alting Porque todavía no podemos hacer nada aquí Vale Se baja por ahí Todavía no podemos hacer nada Así que Volvemos a Alting Un momento Un momento Un momento Edgings Nebla No se lo asignamos, tío A ver Se lo Vale Como veis Se ha perdido un montón Pero teníamos Devastación Planta Trepadora Estallido Nova Me gustan Me gustan esos hechizos Tengo que probar yo Esto Tío A ver Igual Que el otro Vamos Pero de momento Los voy a cambiar ¿Vale? No quiero mezclarlos Y bueno Ya intentaré Conseguir combinaciones buenas Y todas esas cosas Vamos a ver Espero que en un futuro Tengamos Un modelo de desplazamiento Más grande Como un barco obrador O al menos un teletransporte Una especie de Tele-regreso A los Dragon Quest Ya sé que hago Muchas referencias A Dragon Quest Pero Hay canciones Que me recuerdan a él Incluso Así que imaginarse Vale Otro frasco Bueno Por aquí ¿Qué hay? Vale Muy bien Un camino sin salida Perfecto Ay Dios mío Ah bueno Me cago en su puta madre Se vaya a morir A ver Morirse Hasta luego Luchador rata Tío Estamos luchando contra ratas Con escudo y lanzas ¿Vale? Es increíble A ver Ahí está Perfecto Perfecto Vale Aquí salimos Templo Lama ¿Vale? Este es nuestro siguiente destino A ver estos ¿Sabéis lo que es la meditación? No Es un entrenamiento En el que limpiáis vuestra mente De pensamientos Y intentáis llegar A ser tan inmóbles Y tranquilos Como una roca Bueno Aquel que me habla Persigue inseguridad Y ansiedad en ti A ver este Este es uno de los puras Estos Conocidos Este es el Templo Lama Bienvenidos viajeros El desierto de la Macan Empieza aquí Es una tierra ánida Así que descansar Antes de continuar Pues vale Jóvenes guerreros Venid del este ¿Sí? ¿Hiciste una parada en Xi'an? ¿Sí? El maestro Fe de Xi'an Es un gran amigo De nuestra maestra Hama Los estudiantes De la escuela de Fe Pueden seguir aquí Sus entrenamientos de Kung Fu ¿Vale? Aquí hay una piedra señal Que nos viene perfectas Perfecta Y bueno ¿Sabías que la maestra Hama Es la mejor de los maestros del Xi'an? ¿Sí? ¿Sí? Entonces has debido de conocer La maestra Fe de Xi'an ¿No? Pero el poder de Hama No termina ahí ¿Vale? Pues vamos a hablar con Hama La maestra Hama está meditando Por favor Guarda silencio Así que Hans Tú y tus compañeros Aleptros Habéis llegado por fin Es clarividente, tío ¿Por fin? ¿Nos estaba esperando? Sí ¿Pero cómo sabías que íbamos a venir? Había previsto Vuestra llegada ¿Entonces sabías que veníamos? Llevo mucho tiempo esperándoos Venid Venís buscando las estrellas elementales También se habla de las estrellas elementales ¿Quién eres tú? Soy un adepta de Júpiter Como Iván ¿No? No soy un adepta de Júpiter ¿De qué estás hablando? Lo eres, Iván Aunque todavía no lo sepas ¿Por qué dices eso? ¿No posees la capacidad de leer la mente? Esa es una habilidad exclusiva De los adeptos de Júpiter ¿Sabías que vendríamos? ¿También se trata de... ¿Energía? Jojo Excelente pregunta, señorita mía Sí La habilidad de prever los acontecimientos También es propia de los adeptos de Júpiter ¿Entonces Iván puede aprender también a predecir? No Joder, mierda Ya sabes Ah Gracias No creo Claro que sí Quizás no te haya dado cuenta todavía de lo que sabes El poder de Júpiter debe ser extraordinario Si te permite ver el futuro Ah, pero Iván es capaz de aprender todavía cosas Poderes superiores Poderes superiores Revelar ¿Revelar? Sí, las fotos No te jode Sí Llevo mucho tiempo esperando para traspasarte el poder de ver la verdad ¿Esperas en el templo da más o para enseñar a revelar a Iván? Necesitarás revelar si quieres triunfar en tu misión Mmm Los adeptos de Júpiter pueden aprender a revelar ellos solos con el tiempo Pero no bastará con ese poder para encontrar a Sáturos ni a sus secuaces Fueron Sáturos de su banda los que bloquearán la ruta de la seda Félix y los demás, eh Cobardes Ah, a Félix le depara un destino terrible Algo que no le desearía a nadie ¿A nadie? ¿Un destino terrible? ¿Qué quieres decir? Mmm Me siento, pero no puedo decir nada más Debemos centrarnos en el poder de revelar Félix Mmm Necesitarás el poder de revelar para atravesar el maligno desierto de Lamacan Mmm ¿Un desierto maligno? ¿Puede ser maligno un desierto? Por lo visto ¿Tú te lo crees, Hans? A mí no me convence ¿Por qué necesitaremos revelar para atravesar el desierto? Cruzar el desierto de Lamacan ya se ha arriesgado por el calor extremo Sí Pero ahora la maldad se ha apoderado del desierto Y su calor ya es inaguantable Que no hay ninguna ruta opcional, tío Para llegar a donde tenemos que ir Tiene que ser por el medio de un desierto Adentrarse en el desierto ahora es como llamar a la muerte ¿Mmm? Entonces, ¿Cómo pudo Saturus atravesar tan mortal lugar? Saturus y Menardes son adeptos de Marte Solo supongo Pero su poder podrían evitar el calor a medida que iban avanzando, ¿no? ¿Mmm? Estoy bien o lo comprendo ¿De qué nos va a servir revelar en el desierto? Revelar os mostrará dónde están los oasis para refrescaros ¿Y por qué necesitamos revelar para hacerlo? ¿Es que acaso los oasis son invisibles? ¿Sabéis lo que es un espejismo? Hombre El desierto está lleno de espejismo Que evitamos que podáis ver con claridad Sin revelar no podríais encontrar los oasis Parece que iban tendrá que aprender a revelar, ¿no crees? Pues sí Sí, no quiero morir en ningún desierto malvado Iban, deberías dejar que la maestra Hama Hama Te enseñara a usar revelar ¿Qué ocurre, maestra Hama? Puedes tras pasarme a revelar, ¿no? No estoy seguro de que vaya a funcionar Preparándome para este día intenté pasar un poder a una chica Aunque no se trataba de revelar ¿Qué pasa? Mi discípula no era adepta Pero creo que cualquiera podría pulir un poder que ya tiene Sin embargo no vi ningún cambio en la chica No, sí hubo un cambio ¿Qué es esta? Faisi, ¿qué haces aquí? ¿Lo percibí? ¿Lo percibiste? ¿Qué percibiste? Es verdad, esta sabía Sabía Podía prever el futuro, ¿no? Su está en peligro ¿Mmm? Su se fue hace mucho tiempo Lo sé, pero Su no volvió a Shang ¿A Shang? Las rocas de las montañas Lo percibí, vine por la mina Vengo a pedir ayuda No percibí nada porque estaba centrada en la llegada de Hans ¿Pero por qué se ha manifestado ahora el poder en ti después de todo este tiempo? Cayeron gemas de cielo Y una de... Una media justo en la cabeza Gemas Piedras energéticas Pues sí Entonces puede que funcione después de todo ¿Y qué pasa con Su? Vayamos a rescatar a Su Muestra ama ¿Y qué es de nosotros? ¿Y de revelar? Me había olvidado completamente Qué cabeza la mía Jeje Vale Parece que he conseguido traspasar mi poder a Faisy Así que funcionará Vale, no lo transfiere, ¿no? Vale Iván aprendió a revelar Esto debería... Sería suficiente Usar revelar para cruzar el desierto Puede que tu revelar todavía no sea muy fuerte Pero no... Puede que no aparezcan los oasis El resto depende de la capacidad de Iván Iván, estoy contenta de que te hayas convertido en un hombre tan fuerte ¿Mmm? ¿A qué ha venido eso? Iván, tú y la maestra ama... ¿Os conocéis? No No, pero no me parece una desconocida Félix y los otros deben estar muy lejos ya Sí Entonces será mejor que nos vayamos en marcha No podemos partir así ¿Mmm? ¿Hama puede necesitar nuestra ayuda? Pues sí Solo tiene a Faisy para ayudarla ¿No deberíamos ayudar? Bueno Me dice que sí Estoy más preocupado por Félix y los otros Pero no me opongo a rescatar a Sue Iremos contigo, Hans Decido lo que decidas Es opcional, ¿vale? Bueno Me pregunto de qué estaba hablando la maestra ama... Oh, lo siento, vamos Vale Voy a curarme Como siempre hago cuando hay una piedra así energética que nunca para de salir Vale Y ya está Vale, vamos a la piedra así energética ahora Y todo al máximo Lo tiramos todo al máximo Y ahora, chicos Deberíamos volver al paraje del pino Pero eso ya lo haremos en la siguiente parte Porque llevamos ya 34 minutazos Casi Y... Bueno Nos vemos en la siguiente parte Nada más que decir Hasta luego, chicos